20 horas 39 minutos al ritmo del gran Pepe Murillo, un emblema por supuesto de La Paz que le regala una vez más una linda canción este 2023 a esta hermosa La Paz que como decíamos a propios y extraños nos acogió, nos abrió las puertas, nos recibieron y somos muy felices quienes nos adoptamos paseños, a quien tenemos acá en nuestro set es una paseña y además concejala, vicepresidenta del consejo municipal Roxana Pérez del Castillo, concejala, muchas gracias por estar junto a nosotras. No, las gracias a ti, muy buenas noches a todos y todas, es un gusto estar aquí con ustedes, con la familia Villana. Bueno, felicidades, paseña. Paseñísima. ¿Qué es lo que más le gusta de La Paz? Arrancaremos por ahí. Yo creo que hay tantas cosas que me encantan de La Paz, pero sobre todo es que La Paz es mi hogar, ¿no? El Illimani, nuestras zapachetas, nuestras chayas, el api con pastel en las salacitas, ¿quién no se ha casado en las salacitas o ha comprado un título o su casa, su auto, su galla, su gallina? Nosotros en La Paz no comemos la sopa, no tomamos sopa, comemos sopa en los agachaditos, los anticuchos en las velas, tenemos, no sé, tantas historias, hemos sido el puntal de lanza de todo el país para la recuperación de derechos, por la búsqueda de derechos y la recuperación de los derechos, pero también de la democracia. Aquí en La La Paz somos rebeldes, pero también hacemos correr a cualquiera. La Paz es mi historia. Sí, pero además no es cualquier lucha, es nuestra lucha, es tu lucha, es mi lucha, es la lucha de los compañeros, de las compañeras, de nuestros hijos. Somos un símbolo histórico de rebeldía, ¿no? Contra el sistema, contra la injusticia y si algo nos ha permitido cerrar filas en la diversidad, en la pluralidad y en la mirada metropolitana que tenemos en la búsqueda por la justicia social. A propósito de esa justicia social, a propósito de las luchas, a propósito de ser la ciudad sede de gobierno, ¿cómo usted ve que llegamos a este nuevo aniversario del departamento? ¿Cómo llega a la ciudad de La Paz? Mira, yo creo que esta época es de profunda reflexión. Lo está haciendo para mí, tengo que ser sincera en ello. Me cuestiono en el entorno en el que estamos porque a veces me frustra no poder incidir más de lo que estoy haciendo. Yo siento a La Paz, a eso que te decía, a mi hogar, al hogar que me ha visto además transformar de niña en mujer, de mujer en madre, de madre en profesional, porque yo he salido profesional siendo madre. Ha acunado mis sueños, me ha visto caer y levantarme, ha visto a mis hijos crecer, también de niños a mujeres, a hombres, hoy a profesionales, muchos de ellos. Y veo nuestra La Paz abandonada. Me duele, me duele profundamente porque amo nuestra tierra, amo a nuestra gente y creo que merecemos mucho más de lo que estamos recibiendo. Concejala, este mes el alcalde municipal habló de 110 obras que iban, mega obras dijo, o grandes obras que iba a entregar. Nosotros hicimos el recorrido en algunas de ellas, vimos una calle cerrada, por ejemplo, en la Ecuador, en la zona de Sopocachi y básicamente era el pintado de un cordón, la instalación de unas barras de metal para impedir el parqueo en la acera. Ahí está, gracias producción. Esta obra, cerraron la vía, esta es la Ecuador, muy cerca al túnel del Instituto Americano, a la Landaeta y esa era la obra. Sí, amigo, yo creo que mucho ruido para tan pocas nueces. Eso es lo que puedo decir. Y también que, como dice el dagio, pan y circo, pero muy poco pan y mucho circo. Yo creo que cuando el alcalde habló de 110 super obras, tuvo una confusión y en realidad él quería decir 110 super fiestas. Eso sí creo que ha cumplido, ¿no? 110 espacios donde lo hemos visto bailar y pasarla muy bien han existido evidentemente. Está bueno que tengamos un alcalde bailarín. Lo inaceptable e imperdonable es que baile sobre las necesidades y las penas de nuestra gente con la plata de nuestra gente. Yo creo que está subestimando la vocación rebelde, de rebeldía que tiene nuestra población. Está subestimando a la población paseña. Hablar de pintados de aceras como super obras, que además emergen de los presupuestos de las juntas vecinales. Hablar de recapeos como super obras también. Creo que es pasar de la raya del ámbito jocoso, porque nuestro alcalde puede ser un alcalde muy jocoso, a la falta de respeto a nuestra población paseña. Hablar de licitaciones como si fueran super obras es faltarle respeto a la población paseña. Hablar de letreros como si fueran super obras también creo que es, de nuevo, rayar o pasarse de la raya en cuanto al ámbito jocoso a un ámbito de profundo y respeto, pero también una profunda falta de amor a nuestra población. Y algo que también ha caracterizado al alcalde, además de ser una gestión que está impregnada de escándalos de corrupción, escándalos de acoso laboral, sexual, político. Además, es una gestión que se caracteriza, pienso yo, por ser muy poco sensible, tener muy poca calidad humana, ¿no? Porque todo esto es falta de empatía. Es falta de empatía, falta de presupuesto, falta de un equipo técnico que acompañe una gestión y las necesidades de la gente. Por ejemplo, a inicios de este año hemos hecho recorridos, usted también como concejala y otros concejales, en las unidades educativas, en una situación deplorable, sin agua, sin puertas en los baños, con el jardín totalmente descuidado, incluso muchos había como una especie de pozos en los que los niños y niñas podían caer. Es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se atienden estas necesidades que para cualquier ciudadano parecerían simples de solucionar si existe una organización y una vocación? Bueno, mira, yo creo que los paseños hemos sido súper pacientes. Al principio nosotros no exigíamos obras, exigíamos un plan. Necesitábamos un plan para evitar que pase lo que está pasando. Y pues lamentablemente está clarísimo que el alcalde no tenía un plan. No tiene la capacidad de planificación. Por varias razones. Tú dices por falta de capacidad. Yo creo que hay un poco de eso. Pero es difícil que un alcalde pueda planificar la resolución de los problemas territoriales cuando confunde al mercado Rodríguez con la Buenos Aires. No conoce nuestro territorio. Y lógicamente una persona que no conoce territorio va a aportar muy poco a que se resuelvan los problemas. Eso por un lado. No podemos hablar de falta de presupuesto. En el tema de las unidades educativas se tienen tres fuentes de financiamiento. Se tiene el crédito millonario, donde se había dispuesto 20 millones de bolivianos a favor de la infraestructura y el mejoramiento de la infraestructura educativa. Se tiene el IDH, que recibe de manera periódica el gobierno autónomo municipal emergente de nuestra recuperación de los recursos naturales, nuestras luchas históricas. Y la tercera fuente de financiamiento es una ley que ha propuesto la bancada del MAS y PSP, que establece que todas las multas por regularización de edificaciones tienen que dividirse 60% en salud y 40% en educación. Pero lamentablemente no se ha ejecutado. Un ejemplo, la Secretaría de Salud y Deportes, que es otra instancia también muy importante para la paz, a junio de esta gestión ha ejecutado únicamente el 14%. Y se acuerdan de las velitas que el alcalde ha prendido en la iglesia, yo les cuento que las han tenido que trasladar a los centros de salud. Al centro de salud le han cortado la luz por falta de pago, le han retirado el medidor a los centros de salud de primer nivel. Los servicios higiénicos, los paños públicos que usamos cotidianamente, quienes transitamos nuestras maravillosas calles, han sido afectadas también porque les han quitado el medidor de luz. Esas velitas que estaban en la iglesia han ido a iluminar los servicios higiénicos porque no han pagado. Finalmente esas mismas velitas han sido puestas en las esquinas de las canchas deportivas porque tampoco han pagado la luz. Y esto no es por falta de presupuesto. Han ejecutado únicamente el 14%, es decir, teniendo plata no han pagado. Teniendo presupuesto más de 77 millones de bolivianos para la Secretaría de Salud y Educación, no es solo que no han pagado los servicios básicos, no tenemos insumos, no tenemos medicamentos, no se ha abordado la transformación en este ámbito tan importante. Ahora, concejala, usted nos dice, le han sacado el medidor a los centros de salud de primer nivel, es decir, a las postas que son tuición de las alcaldías, en este caso la Alcaldía de La Paz, a las canchas deportivas, a los baños públicos, pero parece que va a haber mucha luz, no estamos en contra de que haya fiesta ni nada por el estilo, pero parece que habrá mucha luz mañana. Ahí está lo de las velas, ¿no? Que decía la concejala, estas velas que después, bueno, como bien nos decía la concejala, han tenido que ser trasladadas a estos centros de salud que quedaron sin medidor, a las canchas deportivas que quedaron sin luz, a los baños públicos, pero decía, habrá mucha luz mañana, al parecer, en la Plaza San Francisco, en la Verbena, porque acá vemos un presupuesto de 350 mil bolivianos para alquileres de pantallas, luces y sonidos, es decir, 50 mil dólares mañana que se van a destinar a justamente luces. 50 mil dólares para pagar luces que le hacen falta a los centros de salud, a esos lugares que son la primera, el primer flanco de batalla contra las enfermedades, contra cualquier epidemia que podamos tener, pero también que permiten que podamos atender a la población en primera instancia para impedir que los hospitales de segundo nivel y los hospitales de tercer nivel colapsen. Es decir, esto tiene una incidencia también sobre el derecho de toda la población, paseños y no paseños, que habitamos esta ciudad, al acceder al derecho a la salud de manera digna. Y eso se replica en otros ámbitos. Como les decíamos antes, nosotros en otras entrevistas no estamos en contra de la Verbena. Creemos que es importante, es una fiesta representativa de la paz. Lo que observamos es que se tire la casa por la ventana. Imagínense, 50 mil dólares para pagar luces de una noche cuando no han podido pagar las luces por meses de servicios básicos de los centros de salud, de los servicios higiénicos y de nuestras canchas deportivas. Es al menos incoherente. Consejala, tengo entendido, usted tiene una comparativa de cuánto se ha ido gastando. En comparación al año pasado, se ha casi duplicado el presupuesto para justamente la Verbena. Así es. Bueno, el año pasado el alcalde decía que había gastado más de 200 mil bolivianos, pero en realidad le hemos demostrado que había gastado un poco más de 400 mil, es decir, el doble. Le mintió a la población y terminó aceptando porque teníamos pruebas fehacientes. Este año nos dice que va a gastar 700 mil, pero en realidad presupuestariamente tiene la posibilidad por los asientos contables existentes de gastar más de 1 millón 400 mil bolivianos. 1 millón 400 mil. ¿Se imaginan lo que podríamos hacer en territorio, en las unidades educativas, en sus zonas, en realmente establecer la mejora de nuestras vías que parecen muchas veces calles de Ucrania, ¿no es cierto?, posguerra. ¿Qué podríamos hacer en todos los ámbitos de la prevención de riesgos? Tantas familias que no pueden dormir tranquilos cuando llueve. ¿Cómo podríamos promover el potencialamiento de los espacios turísticos, culturales, que tienen una incidencia a mediano y largo plazo sobre, claro, está la reactivación económica que tanto deseamos todos y todas? Ahora, usted mencionaba que se ha ejecutado un 14% en la Secretaría de Salud, que tiene un presupuesto de 75, 77 millones. Sí. Es decir que han ejecutado 7 millones, más o menos, como a 1 millón por mes. Van a ejecutar esto en una noche, lo que ejecutaron en un mes en salud y en... En deportes. En deportes. ¿Te imaginas? No han ejecutado, o sea, han ejecutado eso en seis meses a favor de la población, en temas trascendentales para nuestra gente. Pero claro, para gastarlo en una noche no tiene limitante. Y yo diría, ok, vamos a la verbena. Pienso personalmente y con mucha humildad que no hay mucho que celebrar. Pero entiendo que la población espera la verbena. Vámonos a la verbena. Pero por lo menos le pagaremos, pues, a los músicos, a las músicas, a las bandas, a los artistas, a las expresiones culturales que sean propias, municipales, departamentales, al menos que sean bolivianos y bolivianas. ¿Por qué? Porque esos recursos tienen que volver inyectados en los mercados para que haya una distribución real en el desarrollo de nuestro municipio, departamento y al menos país. Pero lamentablemente tenemos ya claridad de que se paga diez veces más a las bandas internacionales y esos recursos van a ir a ser destinados a mercados de otros países. Es decir, no vamos a tener ni siquiera la incidencia indirecta de lo que va a implicar el gastar más de un millón de bolivianos en una sola noche. Concejala, ya para ir cerrando, ¿ustedes van a solicitar algún tipo de informe? ¿Está en su tuición sobre las 110 superobras, además de los recursos que se vayan a utilizar en la verbena mañana? Bueno, nosotros venimos pidiendo informes al alcalde de manera continua. El alcalde debería haberse sentado todos los meses con nosotros, con el Pleno del Consejo, la instancia de mayor debate y discusión democrática representativa de nuestro municipio. Pero a dos años y medio de su gestión no se ha sentado ni una sola vez. Y esto sin duda alguna tiene una incidencia sobre los nichos poblacionales que nosotros representamos. Las voces que están en el Pleno del Consejo no son las propias de los concejales y concejalas, son las voces de millones de paseños y paseñas que de manera democrática han definido que nosotros fiscalicemos y legislemos en el municipio de La Paz. El alcalde le incomoda mucho la fiscalización, tanto es así que esta semana en la única sesión, lamentablemente, que hemos tenido, se nos ha informado que se ha instruido a los concejales y concejalas, obstaculizar y rechazar todas las propuestas e iniciativas de la bancada del MAS y PCP, porque en este mes juliano hemos evidenciado lo que en realidad todos los paseños y paseñas saben, y es que no existen obras, no existe gestión y existe un abandono profundo de nuestra ciudad y de nuestro municipio. Concejala, nuevamente agradecerle por haber estado junto a nosotros. Mil felicidades por este 16 de julio, a pesar de la situación en la que llega a nuestra ciudad, un mensaje para paseñas y paseños y quienes no somos paseños, pero vivimos acá. Así es, La Paz está conformada por todos y todas, todos somos La Paz, los paseños, los no paseños, los que viven en los diferentes macro distritos, todos convergen en el amor por nuestra tierra. Y yo creo que el contexto que estamos viviendo tiene que llamarnos a la reflexión, pero sobre todo a recuperar el espíritu de rebeldía en contra de las injusticias. Yo hoy les recuerdo que en unidad podemos lograr lo que todos soñamos y que queremos además y deseamos, y es que podamos recuperar nuestra La Paz y que recuperemos además el sitial que merecemos. Volvamos a ser la ciudad de mayor oportunidades para el país. Concejala, muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias y un abrazo fraterno para todos y todas quienes amamos La Paz. La concejala Roxana Pérez del Castillo, esta noche junto a nosotros para hablar de temas lastimosamente no tan gratos en torno a la ciudad de La Paz. Tres minutos nos separan de las nueve de la noche. Nos vamos con lindas imágenes y linda música a propósito de La Paz. Al corte y al volver tenemos más.